A ver, eso está más rico. A ver, bailamos, ¿vamos? Una orilla baldosa. Bebé, ¿es un buen por qué te está dando plata a vos? Amiga, lo que pasa es que la gente está apostando. ¿Cuál va a ser la mejor pareja en la noche, Adina? Pues yo vamos de primeros. Pero vos, ¿para qué te pones en eso, el buen Fabricio? Amiga, necesitamos plata como sea, ¿me entendés? Así se apostando, Jenny, ¿entendés? Pues más te vale que ganemos. Más te vale. Tranquilita, mi vida. Uy, yo vamos a ganar y estamos por encima del Richie y la flaquitud aquí ese. No te pongas así. Sí, si hubiera sabido que yo sabía que te habría hecho tú por la ciudad. Porque Cali es una ciudad súper romántica. Tío, esta es tu mesa. Vemos, ¿no? Dime, tú me distors que la señora estaba aquí. ¿Cómo te vas? Díjese con la chivosa. ¿Qué bobos? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te levantes? Vos no vas de aquí, ¿cierto? Vámonos especiales de Buenaventura. Tengo una gran amiga y muy buena música, ¿oyes? ¿Cómo te va? Después de tu llamada, quedé muy preocupado. Decidí venir a ver en persona qué era lo que pasaba. Y si estén muy bien, Alfred, porque es que el capricho de Margarita está afectando mucho a la magenta mundial. Es una burla con los bailarines. ¿Tú crees? Claro que no, por supuesto que no. Para los bailarines caleños es una alegría contar con la participación de una ejecutiva. Margarita es el símbolo de que la salsa conquistó las altas clases colombianas. Es símbolo de humillación porque nadie está contento con la participación de Margarita. No, 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 vos te calmas. Y vos cállate. ¿Pero esperaste la presentación de la emoción sola, sí? Parece perfecto, Daniel. Yo me muero de ganas por ver la presentación de Margarita. Pues y yo también. Hola. Salud. ¿Vos quieres que nos quede más? No, qué diablo. Dime, Alberto, ¿sí me están escuchando bien ahí en la emisora? Sí, hombre, ya te dije que todas están muy buenas. Muy buenas todas las bailarinas, excelente en el nivel de competición. Sí, un momento. Margarita no te había visto. Sí, es cierto que la ubica está aquí. La ubica, sí, mira, la estalla con la piel. ¿Perdín? ¿Aló? ¿Vente? No, 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 tranquila. Esto se arregla en la pista de baile, no nos burpes. Tranquila, vamos a bailar. Les borramos la risita que tienen en la cara. Ya nos vemos. Perdón, interrumpo. Le digo pues, hablando del diablo, el precioso desaparece. Alfred, mira, te quiero presentar a Gustavo. Es uno de los políticos caleños más interesados en promocionar la salsa. Mucho gusto. ¿Cómo? Me gusta, Ortiz. Sí. Mucho gusto. Tú eres el organizador. Sí, nos cuentas un poquito del evento. Claro. A ver, yo soy el organizador de este evento, así como de la mayoría de eventos de salsa que hay en la ciudad. Estamos muchos años trabajando aquí por la cultura en Cali. No solamente patrocinando este evento, sino apoyando a los muchachos para que cumplan con ese sueño llamado salsa. No, me lo pongo, está aquí por ahí. No, no, no puedo Kaiser, yo soy un yento de manzca. No. ¿Quieres enmascarar esto? Mira, la ve a un pasante. Gracias. Aquí, aquí. No voy a meter el juego, vos. Buenas noches y bienvenido a Ugalú, el club de salta más importante de todo Cali. Un aplauso para Ugalú. Pónganse cómodos y fíjense tu mirada en el escenario porque esta competencia va a empezar. Quiero agradecer a las personalidades que nos acompañan en el murado, especialmente al concejal Gustavo Ortiz. Gracias, concejal, gracias. Sin más preámbulos, con ustedes Bobby Swing y que empieza la danza. La llora de la Diego, usted no es el que debía estar triste. Asuma las consecuencias de sus actos. Pero le hagas así, papá. ¿Acaso no acabas de ver lo que pasó o qué? Claro que lo vi y ojalá no lo hubiera visto. Si su mamá estuviera aquí, estaría avergonzada de lo que usted hizo. Hombre, es que negarnos a nosotros que le hemos dado todo. Papá, no te lo tomes personal. A ti dije que el problema no tiene que ver con ustedes. ¿Entonces con quién? ¿Con esa muchachita? Uno no juega así con la gente, Diego. Así esa niña, sea la hija del concejal, no se merecía lo que usted le hizo. ¿Acaso ese fue el ejemplo que le dimos nosotros? Yo sé, papá, yo sé que me amaré. Pero la verdad no pensé que me fuera a aceptar como pobre. Además me imaginé con un hijo mío sin vergonzada de ser lo que es. Yo sé, papá, yo sé, papá, yo sé, papá, yo sé, papá. Yo sé, papá, yo sé, papá, yo sé, papá. No hay duda de que Cali es una de las mejores delegaciones en el mundial. Y esas bailarinas están llenas de talento. Realmente ha sido un trabajo, un trabajo muy arduo, ¿no? Trabajar con esta gente así como de tan baja calaña es difícil, hay que tener paciencia, pero sí, es un trabajo muy interesante. Por eso es que es una lástima que Margarita Vergüenza hace a estos bailarines, porque es que ella no está a este nivel. Ella se tomó esto muy a la ligera. Ella, esto es un negocio... Bueno, y aquí estamos con el señor, el organizador del Mundial de la Salsa, Alfred Smith, por favor, un saludo, un saludo para Radio Salsa. Dejá la envidia, que eso se te ve muy feo, cuidado. Radio, cámara. Sí, vos, Negrito, vos hablas lo que queda. Bueno, tranquilo. Bueno, bueno, buenas noches a ti y a todos los oyentes y... I love you, God bless you. ¡Viva la Salsa! ¡Voy, Voy, 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 no tenemos que hablar. ¿Tiene que ser una vez, panita? Sí, tiene que ser ya, sorprendido. Vení, 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 ¿cómo así? ¿Vos dónde crees que vas? Es que... No, se le mete una gente y lo va a ir a hacer en la puerta, ahí está. No, pero dile rápido, porque ya va a bailar la flacucheta con Richie, a ustedes. Sí, esperen, vení. ¿Qué pasa, Voy? Bueno, ¿qué pasa? Obvies, háganse ya de la droga, no se operan con la policía. ¿Qué? ¿Qué te manda a la policía o qué? Un bailarín está vendiendo droga en Bugalú. Son los que están allá, desde mi vida, allí, allí. Están con cuadritos. Piérdense. Ven, taroncito. Tranquilízatecito, va a salir bien. Olvídate de todo el mundo. Simplemente escucha la música y ya, fluí con ella. Listo. Eso le digo yo a usted. Hacemos las pases. Hacemos las pases. ¿Qué más? Fuerte, Richie. Porque la vas a necesitar. Y ahora con ustedes, por arrebato latino, Margarita Whitney y nuestro Richie Torres. Y ahora con ustedes, por arrebato latino, Margarita Whitney y nuestro Richie Torres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Sabes? Yo, papi, respetando, ¿no? Yo, pero en bela. Además, siempre la chiche hace que la... Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, Diego? Que se me acabó la vida, Milena. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Porque ahora se enteró que soy un pobre imbécil, un pobre mentiroso. Que lo único que he hecho todo este tiempo es engañarla para enamorarla y nada más. ¡Gracias! Soy un imbécil, Milena. Soy un imbécil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!